Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video desde la ciudad de Aguascalientes Amigos yo soy Lalo Cárdenas desde el Merito Aguascalientes y bueno vamos a empezar con este recorrido gastronómico llegó la hora del desayuno y uno siempre regresa a los lugares que siempre le dan felicidad y nuevamente nos invitaron a un lugar que de verdad ya se volvió uno de nuestros restaurantes favoritos para los desayunos, para las comidas y hasta para las cenas si vas a venir a visitar Aguascalientes te recomiendo conocer este restaurante que se llama Restaurante de la Tierra está bien fácil de llegar, está al sur de Aguascalientes y como referencia está bajando este bonito puente que se llama el Puente Bicentenario después vas a encontrar el Teatro Aguascalientes y adelantito una sucursal de BBVA pues enfrente está este restaurante que se llama Restaurante de la Tierra de verdad súper súper rico parece que estuvieras desayunando en casa parece que mamá está haciendo el desayuno te la vas a pasar muy bien si vienes el domingo y andas medio crudito bueno pues aquí en el Restaurante de la Tierra te van a resolver este problema porque tienen algo que se llama Domingo de Resurrección aquí en este restaurante te puedes echar tu cervecita además el domingo hay música muy muy buena hay un dúo de jazz bien bien rico cantan súper bien y bueno vamos a dejar de hablar y vamos a conocer este lugar que de verdad se los súper recomiendo que se llama Restaurante de la Tierra jajaja que de verdad se los súper terminan que se los súper empiezan en los principales la palabra toda la palabra está, ya estoy muy lejos de ti este día me empiezan mucho y que de verdad y que de verdad me empiezan esta noche la última Amigos pues llegaron los alimentos Vean lo que nos vamos a comer Bueno yo comí ya dos veces Ahorita lo van a ver una vez Pero yo ya me eché un desayuno Ahora pedimos Como ustedes lo saben Yo soy chilaquilover Yo pedí ahora chilaquiles Pero combinados con salsa morita Y salsa verde Hola acá que pediste Yo pedí omelette del monte Está bien rico porque tiene espinaca Champiñones y queso de cabra Por dentro está bien rico Aquí en la tierra Es de los lugares que también No le batallas tanto para pedir de comer ¿No? Ya saben que la polaca es vegetariana Bueno algo le queda de vegetariana Sí pues prefiero no comer carne Y la verdad que aquí siempre hay esta opción De hombre del monte Es muy 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 rico Entre otras opciones por supuesto Pero esta es la que más me gusta Bueno ahora decidimos venir a grabar en martes Porque habíamos venido el domingo a grabar Y esto estaba lleno Llenísimo Porque la gente en los domingos normalmente Se les da por salir a desayunar muy rico Y se vienen aquí al restaurante de la tierra Estaba llenísimo De hecho a nosotros nos tocó ya afuera Desayunamos igual de rico Pero bueno también para que ustedes también sepan Que siempre como está tan rico Pues vénganse con tiempo Los van a atender muy bien Como ya les había dicho En domingo Se pone aquí precisamente Estamos ocupando el lugar del grupo Se pone aquí un grupo Un dúo de jazz Con una música Súper súper rica Como ya les había mencionado Pero bueno Si después de desayunar Ya les da la comida Bueno pues ya se pueden aventar Una rica Coctelería Una rica cervecita aquí Tienen cervezas también muy hidrocálidas Pregunten por ellas aquí Pero tienen coctelería muy muy buena Y después bueno Pues ya viene la comida Siguen comiendo Pueden hacer Pueden comer pizza Pueden comer un montón de cosas que hay en el menú Una de las cosas que hay que recalcar Es que también tengan paciencia Porque estos platos Están hechos en el momento Todo está hecho en el momento Y también por lo que nos gusta también venir Es por ejemplo A veces le batallamos para que Zoe coma Pero en lo que se nos ocurra No nos pueden hacer aquí Ahorita pedimos un tazón de frutas Porque Zoe normalmente En la mañana No es tanto de comer Así como normal Los otros Como ella es frutera Como que ahorita batalla Tiene temporada De no comer mucho Y este Y tiene sus cosas Súper preferidas Entonces Si frutas casi siempre No todas Pero casi siempre Si funciona Entonces ya para nosotros Es una liviane Porque ya sabemos Que los tres vamos a comer muy bien Normalmente A veces le pedíamos Que el huevito Que cositas Pero van cambiando los niños De forma de comer Ahora es una muy frutera Entonces Pides un tazón de frutas Te lo hacen Y miren Súper contenta Aquí Zoe Y la polaca también Con este omelette Del monte Más tranquila Que mi bebé come algo Porque a veces Otra de las cosas Por las que venimos También aquí De la tierra Es porque tiene un área Para niños Es artística Tiene un área Para que los niños Vengan a pintar cerámica Bien bonito Ya Zoe es fanática De esta área Vienes Escoges tu figurita De cerámica Que te cuesta Desde 40 pesos No Desde 20 25 30 y 40 pesos Figuritas de cerámica Como estas En donde los niños Van a poder Plasmar su arte Aquí Les dan pintura Les dan un mandil Para que no se ensucien Y se ponen a pintar Ellos bien Bien a gustito Y mientras Tú sigues acá Empacándole Bien Bien rico Bien a gustito Amigos pues llegó Miren Terminando de desayunar Llegó el momento De los postrecitos Y aquí en el restaurante De la tierra No se queden atrás Que tenemos por aquí Tenemos flanecito Flane Esta es Gelatina De zanahoria Con los espiños Muy rica Le gusta mucho A la gente Y pay de queso Con cajeta Nuez Y chocolate Creo que el pay de queso Es el que me está Llamando la atención Yo creo que Pay de queso Si está bien Muy bien Amigos espero Que les haya gustado Este video Esta recomendación Culinaria Súper rica Que a nosotros Nos gusta un montón Este restaurante Comemos Hasta comemos de más Si es que siempre Uno queda súper satisfecho Con las porciones Que a veces En algunos restaurantes Dicen Ay me faltó algo Pero aquí No Aquí al contrario Donde necesito espacio Muy muy rico Cafecito muy rico La fruta muy rico Miren Ahorita Es la primera vez Que lo descubrimos Este espacio Hay una mesita Para niños Bien bonito Y la descubrió Zoe La descubrió Zoe Y nos trajo Que trajéramos el café Que trajéramos todo Y ahorita estamos aquí Miren Así como grillos Como grillos En la mesita Acompañando a Zoe Pues bueno Acá nos trajo Espero que les haya gustado Déjenle su comentario Si vienen aquí Díganle que vienen De Volando Voy Vlog Para que la gente sepa Para que los dueños También sepan Que estos videos funcionan Si quieres que vayamos A visitar tu negocio Tu restaurante Lo que sea Escríbeme a este A este correo Y segurito Vamos a ir a conocerte Y como siempre les decimos ¿Qué les decimos por acá? Comenten Compartan Y suscríbanse Y también Lo súper súper importante Ponnos un like Allá abajo del video Por favor Y nos vemos En otro video Adiós ¡Gracias!